Y bueno, cambiemos de tema. Ahora vamos a hablar de diagnósticos. Perdón, pero pues entonces resulta que Alfredo Adame, en la entrevista me parece que con Matilde Obregón sí fue, que dijo que ya lo habían diagnosticado. Sí, ya lo diagnosticaron. Que tiene trastorno obsesivo compulsivo y que probablemente podría tener... Bipolaridad, ¿no? Bipolaridad también. Pero, o sea, no comprendo, ¿en serio no lo sabía? No, la bipolaridad, o sea, se le notaba de aquí, bueno, no tenía que ir con ningún especialista. Con ningún médico, exacto. Ahora, qué bueno que ya fue, qué bueno que está diagnosticado porque de alguna manera él tenía que enfrentar que algo estaba pasando mal con él por todas las locuras que estaba haciendo. Ya fue diagnosticado, ya le dieron su medicamento, ya se está medicando y yo quiero felicitar de veras, de veras, de veras a la entrevistadora porque se aventó un 10. Porque a él le pregunta, ¿no? Que qué está tomando. No, entonces me aviento tres gotitas, bueno, tres cositas, pastillitas en la mañana, tres en la tarde. No, dice, cada hora, ¿no? Le dice Matilde Obregón. Cada hora, como diciendo, no, güey. Tú necesitas cada hora. Claro, que te le hayas chingado antes de venir. Pero creo que dio resultado el diagnóstico y el medicamento porque no se le fue encima ni la llamó de ninguna manera y se controló. Esa es la nota, señores. Oye, ¿se portó mejor que Mayer con Matilde? Mil veces, mil. No, Mayer. No, 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 Mayer, un patanazo. Te lo puso muy enojado. No, 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 nada que ver. En serio, Adame se portó bien. No sé si tenga que ver la relación anterior de amistad o de, o como sea ella, Matilde, o haya tenido la relación con Adame a través de los años. Ella como la directora de una revista y él como actor o lo que quieras. Pero, ¿o será porque Matilde sabe controlar, aunque les avienta sus kayakas, a sus entrevistados? Pero, ¿sabes qué? Yo creo que aquí sí hubo una diferencia en lo que está tomando Adame, porque Adame no había respetado ni a sus hijos, ni a su propia familia. Entonces, Matilde, por mucha amistad que hubieran tenido, él ha traicionado en este trastorno que debe tener a todas sus amistades, así que, pues, no sería raro que hubiera traicionado a Matilde. No, pero se comportó, no, se comportó muy bien. Y otra vez existía con preguntas así, y Adame aguantando, aguantando vara, aguantando vara. No, y mira, si no agredió, si no insultó, si no gritó, si no hubo patadas de bicicleta, pues estuvo chido. Estuvo chido, la neta, sí. Qué bueno, qué bueno por él. Oigan, y hablando de periodistas de espectáculos, híjole, ya la verdad, lo que les voy a decir a continuación. ¡Gracias!